Música Perdón, estaba un poco borrachita Mentira Perdón, perdón, así no es normalmente Es peor, es peor Me gusta mucho la canción Perdón, perdón, perdón Sofía 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 Invitada especial de Chacho Compeña Para esta noche Música ¡Gracias! 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 Un aplauso para Sofía Vamos pronto 15 minutos Paz Desapareció Paz Es el calor Paz 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 César. El vaso César. El vaso César. Los ccierres del aro! ¿Qué tal vamos ver? ¡Gracias! 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 Mejor alejame a ti y el señorita lo rompe, sabor. ¡Gracias! 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 Abrácense, abracense. ¡Bésense! Otras cosas más allá, por favor. Si no, los dos... ¡Gracias! 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 ¡V presence! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!